Bueno, pues os cariño Miquel es que os cariño está en Sevilla y yo voy a intervenir evidentemente y todas las dos señores van a ir presentándonos sus trabajos y lo que ha preparado para contarnos. Bueno, vamos a respetar el orden, sí, el orden que Oscar Paz, que esta vez no está ni siquiera de cuerpo presente en la sala, pues nos ha publicado. Bueno, pues me voy a presentar yo primera, yo soy Lori, soy la directora de la asociación Subieche. Subieche se llama así porque quiere ser un puente, porque es un puente para llegar acompañado al lugar que se desea y que se sueña. Nuestra labor de tender puentes la ejercemos por diferentes métodos, por medio de un centro de día, de recursos ambulatorios, tenemos pisos para personas con diferentes problemas, como enfermedad mental, toxicomanías, sin hogarismo. Para hacer esto no trabajamos solas, trabajamos en red, colaboramos con instituciones, con empresas grandes y pequeñas. Sin remontarme mucho, os diré que nacimos en el año 92, que nacimos para dar respuesta a un problema concreto, que fue la epidemia de heroína que hubo en Vizcaya y que muchas personas jóvenes, muchos hombres, no podían acceder a los tratamientos. Entonces nacimos para dar respuesta a una situación concreta y seguimos así, intentamos preguntarnos qué necesitamos hacer para ser útiles a la sociedad. Nuestro equipo se compone por 33 mujeres y hombres trabajadores y por 25 personas voluntarias. Atendemos anualmente a unas 400 personas y a cerca de 3.000 jóvenes que acuden a charlas de sensibilización. Y yo todo esto lo cuento para que veáis que somos respetables, somos una entidad de utilidad pública y tal. Y a partir de ahora nuestra experiencia con toda la humildad. Bueno, no sé si alguna vez habéis sentido no pertenecer a ningún sitio, no encontrar vuestro lugar en el mundo, estar de sobra en todos los lados. Pues las personas para quienes y con quienes nosotras trabajamos, la mayoría sienten esto todos los días. Muchos de nuestros proyectos se centran precisamente en eso, enriquecer un lugar en el mundo a estas personas, una vivienda como una condición necesaria para poder hacer pues cualquier tipo de cambio que uno necesite o que quiera hacer. Es tanto un sitio para cubrir necesidades básicas como un espacio de seguridad y de dignidad. Cuando Oscar nos propuso venir otra vez a Getchoblog, pensé si merecía la pena venir a contar esto que es tan humilde y tan modesto y nuestra experiencia en redes que es tan limitada, que por cierto empezamos de la mano de Oscar. Por un lado le debo muchos favores y espero pedirle alguno más en un futuro cercano, por tanto no me he podido resistir. Y por otro lado pensé que merecía la pena venir a conocer a Subietxe, tanto por las instituciones que nos apoyan, tanto, como os digo, por los favores que le debo a Oscar, por un equipo que se ha echado a la espalda el proyecto en situaciones que nunca han sido fáciles. No, porque ahora es verdad que hay crisis, pero nosotras nos hemos movido en precario siempre. Y sobre todo por las personas sin hogar y por las personas con enfermedad mental y drogodependencias, con problemas judiciales y las personas inmigrantes a las que acuden a Subietxe. Entonces yo estoy aquí representando a mi equipo y representando a estas personas para dar testimonio de sus ganas de vivir, de su esfuerzo, de la lucha que tienen por cambiar de vida todos los días y de una fe compartida, que es que aunque cueste, se puede encontrar un lugar en el mundo. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Soy Ana Isabel de la Torre, vengo a dar una pincelada de lo que es Cáritas a invitación de Oscar. Oscar y desde la Fundación ASA nos colaboran y nos apoyan en muchos proyectos. Y bueno, pues probablemente yo vengo con el bagaje puesto, casi no lo he preparado por aquello de que forma parte que tiene también que ver con el título de la convocatoria que se nos ha hecho, de mi manera de ser o de estar en el mundo, mi participación en Cáritas. Llevo 26 años y decir Cáritas, pues supongo que a estas alturas no hay mucho que explicar, pero sí deciros que somos bastante más de lo que el imaginario colectivo tiene, es decir, bueno, pues una entidad social de la Iglesia Católica que da ropa, comida y que ayuda a la gente. Pues efectivamente, eso somos, pero somos también mucho más. Estamos en Vizcaya 150 profesionales, en números redondos, es decir, personas contratadas y unos 2.200 voluntarios, como os podéis imaginar, para desarrollar muchas tareas. Somos, en total hay unos 230 y tantos proyectos en Vizcaya, en los que la Iglesia tiene mucho que ver en cuanto a que nos inspira nuestra identidad, nuestra misión y nuestros valores, pero que ni para dar ayuda, ni para recibir cualquier tipo de prestación por parte de Cáritas, ni para ser voluntario o voluntaria, hace falta nada más que decir, aquí estoy y necesito de vosotros, o aquí estoy y vengo a echar una mano en lo que pueda ser interesante. A lo largo de esta mañana he ido comprobando una vez más que también se puede ser excluido no solamente en las necesidades básicas, no solamente en todo lo que a alguien se le ocurre que pueda ser necesario cuando entra en precariedad económica, sino también en la brecha digital. Existe mucha brecha digital, existe mucha sociedad de la información a la que las personas que acompañamos no tienen acceso. A nosotros nos preocupa, nos preocupa como organización y nos preocupa también como herramienta para dar acceso a las personas que acompañamos, no solo en necesidades básicas, sino en todo lo que significa participación. Está claro que hoy en día, si uno no está subido a cierta manera a las plataformas digitales, la manera de comunicarse con el mundo también está fuera de la sociedad, es para las organizaciones y para Cáritas un reto el que lo que para vosotros es parte de vuestra manera de hacer, de ser y de comunicaros también lo sea para todas aquellas personas que forman parte de la ciudadanía de Bilbao, de Vizcaya y que entidades como Cáritas, como Subieche, como la Fundación Ayacuría queremos también poner en valor y queremos hacerles accesibles a ello. Necesitamos de toda la comunidad para que eso pueda ser posible, de personas, de entidades, de instituciones públicas y privadas y el llamamiento que desde Cáritas os haría es siempre hay algo que se puede hacer por los con vecinos y con vecinas que están pasando dificultades. Vosotros, desde vuestro conocimiento de las redes, desde vuestro manejo de las tecnologías, seguro que también tenéis algo que aportar para que nuestra gente y para quienes, aquellos a los que acompañamos puedan mejorar su calidad de vida, la red tendría mucho que decir. Y de momento, y si no hay más preguntas, nada más. Bueno, pues se va acompañando y capacitando en el tema de la digitalización, ¿no? Entonces le dimos una vuelta al tema de la página web y surgió ahí un proyecto, el proyecto de Intuvi, a través del cual se han hecho microvídeos de presentación de quienes somos. Estos vídeos son interesantes porque están hechos por las mismas personas con las que trabajamos y las que acompañamos. Yacuría es una entidad jesuítica que forma parte del servicio jesuita migrante a nivel estatal y que dentro de su máxima está el servir, defender y acompañar a las personas con las que trabajamos. Y yo creo que más que hablar yo, igual, si os proyecto el vídeo, me presentaré más gráfico y más amable. Gracias. 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 Tenemos un trabajo muy fuerte de acompañamiento, acompañamiento de personas, de asociaciones, de colectivos de personas inmigradas que quieren incorporarse a la participación social. Tenemos también un trabajo importante en lo que es la sensibilización, la educación intercultural y por último una inquietud por investigar, por saber de los temas que están a la base de todas estas cuestiones y poder proponer también un punto de vista informado y bien fundamentado. Gracias. La salud. Gracias. 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que va a pasar por esta acción? ¿Qué es lo que va a pasar con los nevayos? ¿Qué es lo que hace sentir? dentro de una sociedad de una parte pequeña pues casi se entera uno de ellos uno de toda la sociedad ¿cuánto pasó yo por la COVID? me siento uno de aquí estaba con el telegram intentando saber cómo se hace un chat de sus secretos ¿cómo me lo explicas? bueno, pues que no habéis pillado bueno, que si tenéis alguna pregunta va a ser cantidad de las tres bueno, esto es lo que tiene en el celular es un poco extendido Oscar, que ha mandado una foto desde Sevilla con unos cuantos bloggers Luis Alfonso Gámez y demás no la vamos a no sé si la vamos a exponer pero ha previsto incluso 10 preguntas también sí, sí, sí aunque el tiempo si quiero responder alguna de ellas una pregunta en este grupo o texto bueno, en el caso de Subieche se unen varios factores que son comunes a muchas partes del sector ¿no? nosotras junto con una mayor llegada de personas que necesitan de nuestra ayuda hemos notado un vamos a ser correctas vamos a decir un no incremento de los recursos incluso una disminución de los recursos públicos de las administraciones que tienen responsabilidad sobre las personas que nosotras atendemos porque no olvidemos que nosotras gran parte de lo que hacemos es prestar servicios que son de responsabilidad pública entonces para estos servicios y para otros servicios hemos notado una disminución de recursos entonces junto a estas dos cosas se une una cosa que es muy propia del sector que es un equilibrio de funciones que tiene que ser necesariamente así es decir nosotras no hemos nacido solo para prestar servicios de responsabilidad pública hemos nacido para ser también agentes de cambio social por lo tanto tenemos que ser capaces de poder detectar y atender necesidades sin depender de la administración porque ya sabemos que para cuando una administración reconoce que hay una necesidad y la intenta cubrir pasan muchos años por ejemplo el caso de las mujeres víctimas de violencia de género toda la vida ha habido violencia de género antes se consideraba que era un tema privado de las familias y privado de las mujeres en el caso de haber que resolver algo se consideraba que debía resolverlo la propia mujer o la propia familia hoy en día esto no es así se considera que es un problema social quiere decir que se resuelva bien en absoluto ya estamos viendo que hay 90 mujeres asesinadas este año pero la administración ha entendido que es un problema suyo no de las mujeres no de las familias ¿por qué se ha conseguido esto? pues porque ha habido años cientos de años de lucha feminista porque ha habido movimientos sociales que han que han pinchado para que esto sea así nosotras debemos ser capaces de hacer ese doble juego es decir prestar servicios y ser capaces de detectar que necesidades hay y pinchar a la administración para que las asuma entonces esto hoy en día antes igual lo hacíamos en reuniones en asambleas más adelante con mails lo seguimos haciendo así también pero hoy en día hay que estar en las redes esto nos visibiliza a nuestras personas visibiliza la problemática nos permite gestionar nuestro conocimiento y ser nosotras quienes lo expongamos y permite interactuar con gente que está muy lejos y que es referente para un montón de cosas por ejemplo interlocutamos habitualmente pues por ejemplo con el delegado con quien fue delegado para la violencia de género en España está en Madrid sería imposible que una entidad pequeña como la nuestra se desplazara a Madrid para poder exponerle las cosas que estamos viendo y sin embargo pues al final en redes si uno se dedica a crear contenido y tiene cosas que compartir está puede hacerlo yo destacaría dos niveles por un lado lo que para las entidades sociales todo el tema de la tecnología y de las redes nos está posibilitando la mejora y el multiplicar el efecto de nuestro trabajo aprender recibir enviar y sistematizar cosas que de otra manera serían impensables pero a la vez también lo que decía al principio estamos viendo como hay un sector de la población un sector con unos derechos de ciudadanía que ese tipo de necesidades de herramientas no puede acceder a ella ahí hay un debate cuál es lo primero nosotros por ejemplo tenemos en un proyecto una serie de aulas con ordenadores para que las personas que están siendo acompañadas puedan acceder puedan comunicarse con su familia puedan tener un acceso a la red bueno hay mucha gente que no lo entiende no se considera que eso pueda ser de primera necesidad o que sería pues un poco como pájaros y flores cuando se tienen otras necesidades básicas sin cubrir o que pedir para recursos de ese tipo pues no no tiene mucha lógica o parece como un lujo que todo lo que tiene que ver con con las nuevas tecnologías y con las redes sea algo normalizado no sea de lujo y sea de un acceso democrático también para las personas a las que acompañamos es un reto que tenemos las entidades sociales porque como entidades como tal las tecnologías están plenamente insertadas en nuestro día a día y en nuestra manera de gestionar no puede ser de otra manera cada vez si el mundo es global la intervención social y los lazos que tenemos con tantos lugares y tantos proyectos en el que nos estamos trasvasando información sería impensable poder hacer eso sin las tecnologías entonces el reto es eso también son ciudadanos y ciudadanas de segunda porque no tienen esas herramientas a su disposición sí yo un poco recogiendo lo que me gustaría sería pues mantener un poco de por un lado desde luego y sobre todo poner en valor la capacidad de impacto de las nuevas tecnologías por ejemplo biográfico recientemente con el tema de los refugiados lo que más nos ha movido y cómo se han movido las redes sociales es la imagen del niño y cómo eso ha apelado a WUF un mare magnum de solidaridad un derroche impresionante como si hasta entonces no hubiesen existido casos en las fronteras en los cayucos o sea digo imágenes de crío seguramente que ha habido de naciones embarazadas pero cómo ha circulado esa imagen en concreto parece que nos ha hecho a remover y bueno eso que vamos a tomar lo positivo la solidaridad y el brote de solidaridad entre todos que es muy importante para las entidades sociales y en concreto para nosotros en Caritas a nosotros nos pesa creemos que es imprescindible el contacto con las personas nosotros estamos todo el día hablando de acompañar y de tocar y de estar con de diálogo de cercanía de sensibilización persona con persona en eso en eso que también en algunos de los momentos anteriores se ha mencionado también entramos un poco en conflicto o en duda por lo menos con todo lo que supone la realidad virtual la realidad de no estar físicamente con las personas muchas veces también dentro de las organizaciones las comunidades virtuales no voy a decir que son despreciadas pero sí por lo menos son puestas en duda con respecto a la calidad del trabajo que tenemos que dar para nosotros que somos de cultura eso humanista y de una cultura no sé de estar cercanos puede que muchas veces seamos reticentes a un espacio o a espacios donde la persona no es tangible bueno pues muchísimas gracias a las tres a Loli Velasco directora de la asociación SUIETE a Ana Isabel de la Torra responsable del departamento de desarrollo de la base social de Caritas Vizcaya y a Conchi Claver responsable de gestión y administración de la fundación de Yacuría muchísimas gracias breve en la decha blog no se viene a hablar del libro de uno pero tengo permiso de Oscar Paz para hablar de nuestros libros os quería contar que SUIETE va a abrir próximamente en la calle Carnicería Vieja en Bilbao una librería de segunda mano que es un proyecto social va a dar empleo a personas que tienen muy difícil conseguirlo a la vez va a contribuir a la sostenibilidad de la entidad y a la del medio ambiente porque vamos a reciclar un montón de libros así que os animamos a venir cuando inauguremos y os pedimos que deis la difusión que podáis a este proyecto porque va a ser un proyecto que va a merecer la pena seguro muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias aplausos aplausos aplausos